La Frontera es una película del cineasta barranquillero David David, con la que desde el año 2019 ha logrado posicionarse en festivales internacionales de cine a nivel mundial. Aquí en el Festival de la Quinta vamos a conocer la historia con este invitado muy especial sobre esta producción rodada en el departamento de La Guajira. La Frontera es una película de la historia de la Quinta y 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 la Quinta. Pensé que pudiera ser profesión. A mí me tuvo que decir la psicóloga de mi colegio, haciéndome una prueba de psicoorientación, me habló de que podía hacer carrera en medios audiovisuales y desde allí pues empecé como a investigar y pues era cierto, el cine puede ser una profesión y desde allí decidí que podría seguir adelante por ese camino. El objetivo principal siempre es contar historias. La manera de hacerlo no está escrita, sobre todo en un país como este, que no haya industria para el cine, pues una industria sólida, digamos, comparada con otros países como Argentina o Brasil o México. Tenemos mucho por aprender, sobre todo cuando yo empecé a estudiar cine casi no había academias ni siquiera, apenas estaba surgiendo la llamada ley de cine, que es la que nos tiene hablando a todos de cine en el país. Y pues ha sido un proceso como de, no solo de descubrimiento de mi carrera, de mi vocación, sino como de encontrar oportunidades en el camino que afortunadamente se han ido creando. La frontera es mi ópera prima en ficción, un largometraje que realicé, lo rodé en el año 2018. Desde entonces empezamos un camino por festivales de cine, primero como proyecto en desarrollo, o sea, empecé a aplicar a eventos de industria que me permitieran terminarla, finalizarla, con muy buenos estándares de producción y afortunadamente pues ganamos varias selecciones y varios premios que me permitieron pues sacarla adelante y estrenarla y llevarla a varios festivales que pues afortunadamente han abierto un espacio para contar esta historia. La frontera tuvo su estreno mundial en competencia internacional del Festival de Cine del Cairo en Egipto. Es un festival categoría A, o sea, categoría A significa que tiene la máxima categoría de la FIAP, que es una federación internacional que asocia a los productores de cine en el mundo y festivales como el de Cannes, el de Berlín, el de Venecia, tienen esta categorización. Entonces, pues bueno, fue como un primer gran espaldarazo de un festival muy importante. Después de allí estrenamos aquí en Colombia en el Festival Internacional de Cine de Cartagena en su versión número 60 y desde allí ha estado en varios países, en Canadá, en México, en Chile, ahorita vamos para la India, ahorita está en Colombia otra vez en el Festival de Cine de Cali. Y bueno, se me escapan otros festivales, pero afortunadamente ha viajado en Francia, también ha estado, va ahorita para Marruecos también, ahí sigue el camino. La frontera es una historia social enmarcada precisamente en la Guajira fronteriza entre Colombia y Venezuela. Es la historia de una chica indígena que por cuestiones de seguridad social, de los problemas binacionales que hubo entre Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro hacia el año 2016, se veía como en una crisis que le hacía sobrevivir robando a viajeros que transitaran por trocha entre ambos países. Entonces, lo hacía junto a su esposo y su hermano y hasta el día que ellos dos desaparecieron, murieron en uno de los atracos que ellos hacían. Y desde allí la protagonista, que se llama Diana Ipuana, pues comienza una lucha por sobrevivir ella y crear un ambiente para su hijo, un ambiente de prosperidad. Entonces, desde allí entramos como a la mística de los sueños que es importante para la mujer indígena Guayú, es como una exploración de su cultura. Y pues he querido como crear una metáfora también sobre cómo el tema de la frontera pasa de ser como un elemento físico, una limitación geográfica, a hablarnos de las fronteras de la mente, porque pues tenemos ciertas limitaciones para comunicarnos entre nosotros. Y eso es como lo que quise explorar en la película. Bueno, mis ancestros son guajiros, yo soy barranquillero y llevo muchos años de mi vida aquí en el Cesar, entonces creo que en esencia trato de ser caribe o eso es lo que me gusta. Es una manera también como de reconocer que somos muy parecidos como región caribe, pero también somos muy distintos, cada uno con su identidad. Y en medio de esa exploración de lo que nos hace distintos, pues encontré en la comunidad indígena Guayú una manera de exaltar las cosas que nos unifican y de exaltar las cosas que nos diferencian, porque ellos como cultura son, pues están muy llenos de identidad, han resistido mucho como al paso del tiempo, como a esa fuerza colonizadora que está siempre amenazando. Entonces tenía mucho de las cosas que yo quería expresar en la historia y por eso pues decidí incluirlos y pues explorarlos y tratar de hacer una representación que fuese lo más pues respetuosa con su cultura, que se convirtiera en una especie de homenaje no solo a la cultura Guayú, sino a la mujer indígena y a la mujer en general, porque la historia pues habla mucho de la fuerza de la mujer. Yo trato de continuar como siempre con algún proyecto adelante. Tengo un par de largometrajes ya en desarrollo y estoy ahorita trabajando en la preproducción de mi primera serie de ficción para Canal Telecaribe, es una miniserie que ganó una convocatoria pública que abrió el canal que se llamaba El Caribe, se narra contigo y bueno, allí estamos con una serie que se llama Vida de Colores que ojalá y se vea el próximo año en la parrilla del canal. Lo difícil está implicado como en el hecho de que tú estás convirtiendo algo que te ha gustado hacer toda la vida y que comenzó desde tu infancia cuando jugabas a crear historias, eso lo estás convirtiendo en una profesión y eso implica como primero convencerte a ti mismo de que en el proceso tienes que aprender a hacerlo con la seriedad que eso implica, o sea, ya no es un hobby, ya no es algo vocacional, sino algo que debe tener un rigor y una disciplina permanente, perseverancia porque nada está establecido en ninguna carrera, mucho menos en esta y bueno, creo que eso, yo estoy desarrollando una profesión en la que no tengo un jefe claro, el jefe soy yo mismo, si yo decido detenerme en un proyecto que estoy desarrollando, nadie me va a regañar, pero no voy a avanzar en el camino. Entonces lo difícil tal vez es como darse cuenta de eso, de que es uno mismo en su proceso que trata de avanzar, obviamente con la ayuda de un equipo que siempre es importante, pero como gestor de proyectos pues tengo que mantenerme siempre tratando de pensar más adelante en lo que viene. En cuanto a lo gratificante, pues tal vez parte de eso mismo que digo que esta ha sido una oportunidad de seguir jugando a ser niños, a crear historias, a explorar pues lugares y personajes y situaciones que siempre me han generado como mucha inquietud y que a través de mi profesión los puedo seguir retratando y que a la gente les gusta, además las historias que creamos. Entonces eso es algo que yo disfruto bastante. Bueno, y quiero darles las gracias al Festival de la Quinta, a toda la organización por crear estos espacios de comunicación entre los artistas y el público. Para nosotros es vital, esto es lo que nos mantiene adelante y yo sé que el arte pues es importante para todos, por eso está bien que todos estos esfuerzos se sigan haciendo, aun cuando parezca que no vale la pena, pero sí que vale la pena. Así que ahí estaremos siempre para cuando sea necesario. Les mando un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!